Marbella Design en el Palacio de Congresos de Marbella tiene su exposición de diferentes artistas, tanto lo que es pintura como también lo que es decoración, arquitectura y diseños. Como podemos comprobar aquí a Simple Vista, ahora vamos a ver todo este reportaje, en el cual, bueno, pues vamos a ver bolsos de cocodrilo, vamos a ver diseños fantásticos en casa, en arquitectura y también para la decoración del hogar y cuadros, piezas también de arte, piezas antiguas. Bueno, aquí tenemos una colección, no es demasiado grande, pero sí que ha concretado la esencia. Así que nosotros vamos a dar un repasito por todos los stands y lo vamos a transmitir desde este canal y además de las entrevistas que vamos a poder escuchar algunos de los artistas. Bueno, pues pasar conmigo que vamos a dar por inaugurado, pues como estamos viendo, este Festival de Arte. Bueno, nos encontramos aquí en el Palacio de Congreso de Marbella hablando con el señor Luna, que nos va a hablar de esta exposición que hace, bueno, todo relacionado con la decoración. Ya vemos ahí bolsos, unos fases increíbles, incluso coches, veo aquí a la izquierda. Bueno, mejor no lo va a definir él, que es el que lleva este tema de primera mano y nos informa. Señor Luna, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar de nuevo con vosotros. Y bueno, hoy haciendo la presentación estamos a punto de inaugurar, estamos esperando a las personalidades del Ayuntamiento de Marbella, que van a venir ahora, y bueno, presentando el primer certamen de Marbella Design, que es el mismo organizador que Art Marbella, Alejandro Zaya. Entonces, la verdad es que es un espectáculo precioso, con una temperatura magnífica. No nos llueve, gracias a Dios. Muy bien, y la verdad que, como podéis ver, comprobar, pues tenemos aquí de todo. Automóviles de último modelo, automóviles antiguos, diseño interior maravilloso. Yo invito aquí a toda la gente de Marbella San Pedro y nuestro término, y todos los visitantes de nuestra ciudad que visite el Palacio Ferrer Congreso. Hoy es para los, digamos, los invitados, y a partir de mañana jueves, es jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, para público en general. Yo creo que igual es el buen momento, ya que se ha invertido muchísimos extranjeros, han vuelto a comprar vivienda, está subiendo otra vez, y para, bueno, a coger ideas para decorar la casa. Exactamente, yo creo que es el momento idóneo, como hemos visto, ha subido lo que es, bueno, realmente toda España, toda España ha subido, un tanto por ciento elevadísimo. Yo creo que la crisis, aunque hay personas que todavía lo están pasando mal, pero la crisis realmente en la zona de mar y zona turística, pues está realmente casi, está desapareciendo poco a poco, y tenemos realmente, pues, es el momento de invertir ahora mismo. Estaba con el cónsul de Bélgica, Ips, que va a hacer Marbella Home Fair también. ¿Un año más? Un año más, el segundo año. Y porque el año lo hizo, el año pasado lo hizo, y este año lo agrada en octubre, y bueno, viene con marcas de superlujo, y después tendremos Art Marbella, que es el mismo de esta feria, de Marbella Design, que es Alejandro Zaya, que en agosto nos tendrá otra vez Art Marbella, donde viene, somos una referencia ya internacional. El año pasado salimos New York Times, Le Figaro, salimos en montones de prensa internacional como un referente del arte contemporáneo en Marbella. Senora buena, de verdad, señor Luna, porque aquí, la verdad, nos sentimos súper a gusto, conocemos gente de fuera, y las presentaciones que se hacen son muy bonitas, y la verdad es que nos encanta, así que muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad que intentamos hacer las cosas con clase, con estilo, y con gente magnífica como sois vosotros. De verdad, gracias. Hablamos ahora con don Alejandro Zaya, que es el promotor de todo esto como de Art Marbella, que lleva ya mucho tiempo aquí, y que, bueno, me encantan las cosas que hace la gente que trae aquí, tan interesante. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tus palabras y por tu apoyo siempre. Gracias a usted por seguir confiando en Marbella y trae esta exposición tan bonita. Cuéntenos un poquito, bueno, que hoy es exclusivamente para unos clientes y prensa, pero de los días que van a suceder, ¿qué van a encontrar aquí? Hoy es una invitación, hoy es un día de apertura por invitación, pero desde mañana hasta el próximo lunes esto está abierto al público. Acá esto está abierto a diseñadores, arquitectos, amantes de los cuadros, de los coches, de los artículos de diseño, amantes del diseño y de las cosas buenas, como digo yo. Es una feria mucho más variada que nuestra Armarbella, que es solamente arte. Acá hay arte, hay diseño, hay mobiliario, hay coches, hay joyería, o sea, hay artículos de diseño, ya que el diseño es muy interdisciplinario y abarca todo, ¿no? Bueno, la verdad es que vemos a muchos de los expositores, los conocemos de Marbella, algunos de ellos, pero informen, no son los que vienen también de fuera. Bueno, a ver, vienen algunos expositores de México, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Italia, en algunos casos joyería, diseño de joyas, artesanal, en otro caso mobiliario, líneas de muebles italianos como de empaque, digamos, que tiene a su vez representación con distribuidores locales, además de lo que tú dices, grandes expositores y diseñadores de esta ciudad, ¿no? Bueno, las perspectivas de que los dos visitantes que vayan a venir, más o menos, ¿tiene usted idea? No sabemos todavía, recién abrimos. ¿Se ha repartido? No sabemos. Esperamos un éxito similar al de Armarbella. Cuando empezó Armarbella hace tres años, todo el mundo no sabía qué iba a pasar y la verdad que se hizo muy bien y fue creciendo con los años y seguramente con esto va a pasar igual. Esta no va a ser la mejor feria que hagamos de diseño, seguramente es la primera de varias y esto va a ir mejorando con los años. Bueno, y seguir asistiendo a Arbella el próximo octubre o... No, el próximo julio, del 20 al 25 de julio, ya tenemos todo organizado. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con el señor Joaquín Peregrí, que es el director comercial de este bonito stand y de la firma de Colonial y que vamos a hablar con él a ver qué, de dónde viene y qué es lo que le va a ofrecer aquí en Armarbella en el stand, en el proceso de congreso y son fabricantes propios, creo. Así que me lo va a contar. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Así es, me has dicho que eres Elena, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues te comento, nosotros somos una firma valenciana, somos fabricantes y tenemos básicamente dos líneas de trabajo. Por una parte, en nuestro negocio somos fabricantes de muebles de alto standing y por otra parte también hacemos interiorismo, bien llamado contract, en el mundo en que nos movemos. Entonces, básicamente, pues decoramos hoteles, restaurantes, oficinas, edificios, siempre manteniendo un estándar de máxima calidad de, pues eso, de lujo, alto nivel. Me estoy refiriendo a hoteles de cinco estrellas, básicamente, es lo que más solemos hacer. Bueno, pues aquí en Marbella el sector inmobiliario, pues ha ampliado muchísimo, además hay muy buenos inversores en toda España, ¿no? Cree que es también, es el momento, ¿no? De ofrecer a todo el público que asista en estos días, pues vuestra decoración, tanto en vuestra gama de sofá. A ver, es nuestro objetivo. Nosotros estamos aquí, pues para mostrar, pues oye, una gama de alto nivel y estamos, obviamente, en un mercado, pues de ad hoc, con nuestro producto, ¿eh? Che, digamos, estamos en un mercado de máxima calidad, ¿eh? En cualquier lugar se lleva mucho, está mucho la palabra en auge de hábitat, ¿no? Que es que te dan la llave y te lo reforman entero y tal. ¿Trabajáis vosotros también con proyectos y tal? Sí, la verdad es que nosotros estamos hartos de enfrentarnos a nuevos proyectos, en los cuales muchas veces ya el promotor tiene la idea, otras veces no lo tiene tan claro. Intervenimos nosotros también con nuestro equipo de diseñadores y la verdad es que, pues, nos adaptamos al medio fácilmente, no tenemos ningún tipo de problemas, ¿eh? Estamos acostumbrados a jugar las maletas y ahora mismo estamos haciendo un hotel de cinco estrellas en Asia y luego tenemos otros dos hoteles hechos en Moscú, tenemos otro hotel en Denver, estamos haciendo también, estamos hartos de hacer cosas bonitas y chulas. Enhorabuena, enhorabuena porque ya se ve aquí, está la vista y, bueno, pues me ha encantado. Muchas gracias. Muy bien, oye, encantado. Muy bien, oye, encantado. Grandes artistas de la cita también aquí en este festival de arte, como es Nina Norte, también que nos da mucha alegría de ver sus obras llenadas de energía como ella es y, bueno, y otras muchas cosas que ha presentado ahí novedosas, ¿no, Nina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muy feliz de estar aquí nuevamente. Cuánto tiempo sin vernos y nos hemos reconocido enseguida. De momento vivo en Berlín, tú sabes, ¿no? No, no lo sabía, ahora me encanta. Hoy sigues pintando, sigues creando arte. Sí, 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 sí. Exponiendo en Alemania y ahora hoy, bueno, no hoy solamente, sino para la feria estoy aquí en la sala vip en la hacemos dos artistas y una diseñadora se va a ver aquí el visitante en estos días que va a durar este festival esta feria que va a encontrar aquí aquí en la sala vipo lo que yo estoy lo que yo estoy ofreciendo pues mira aquí yo en tonight and the music es una edición limitada de 21 personas bailando luego tengo una caja de luz con las mujeres en el agua charlando y dos a la prueba de un barco y lo más nuevo es lo que vistes ya es la vez para la vez para diseñada por mí es una art vespa con la que se puede ir para fácilmente a tarifa va a 110 bueno allí no se tiene puede ir a 110 10 sino a 80 y 90 no pero hace 110 fácilmente todo motivo sin también de playa con el bañador las chanclas exacto exacto sí y para surfear no viste lo que puesto yo surfing tarifa si novedosa no cuéntame porque están los cuadros y que lo que has hablado que están hablando no y bueno está muy bonito para venir a visitar sí por favor por favor aquí además hay una muy buena cerveza que acabo de tomar y no va a ser una segunda más sino que me voy a emborachar pero fresquita a ver si te la ofrecen ahora a ti también y también habrá para comer es la sala vip que hemos hecho para que la gente venga aquí a sentarse a relajar un poco y a charlar con nosotros mientras mientras que están tomando algo o comiendo aquí aquí bueno pues muchísimas gracias hasta pronto la catalina también la zona bis aquí en este festival de arte porque esto es arte ellos ya tienen premios he dado reconocidos a su artesanía en lo que esta cerveza que está hecha de cosas naturales y que nos encanta además no contarle cómo ha sido si nos han dado un oro en el festival se llama barcelona beer challenge que está dentro del barcelona beer festival es la feria de cerveza más importante de españa una de las más importantes de europa y presentamos dos cervezas a concurso y una de ellas sierra blanca ha sido premiada con mejor cerveza en su estilo vamos a recordar un poco un resumen de cómo elaborar la cerveza la cerveza pues empezando con todos los ingredientes básicos que la cebada el lúpulo el agua y levadura y la verdad que somos de los pocos que estamos intentando no experimentar experimentar metiéndole muchos otros ingredientes somos muy puristas la verdad dos diferentes y se nota la diferencia de color no que las hace diferente una de otra el tueste sobre todo el color es puramente tueste y luego la otra diferencia que se puede notar a lo mejor más que en cámara es estando presente con el aroma la mosaica en beryl que es la muelle de hierro tiene es una monolúpulo sólo tiene lúpulo mosaic y se mete mucho lúpulo en el tanque de fermentación que hace que salgan muchos aromas del propio lúpulo en vez de tanto amargor hay que probarla felicidades por vuestra cerveza artesana gracias no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasa? Que nosotros devolvemos una cantidad controlada Con el resto lo que hacemos es explotarlo Para también mantener económicamente todo el proyecto Y lo que hemos hecho ha sido, en lugar de vender las pieles Pues crear una marca Que sigue con la sostenibilidad hasta el final Y que es el primer producto de lujo 100% argentino que hay Bueno, tipo cartera, ¿no? Sí, bueno, tenemos muchos pequeñitos clutches Este tiene una cadena grande que se cuelga Luego tenemos también totes y bolsos de día Pero sobre todo nos hemos centrado en el clutch Porque lo que hemos hecho ha sido Ponerle un broche de onyx También argentino, de la provincia de Salta Que tenemos en diferentes colores Pero todos son onyx y todos vienen del mismo sitio Y con esto lo que hemos conseguido es que sea un bolso joya O sea, ya no es simplemente un bolso de cocodrilo de lujo Sino que estás llevando una joya que además es única Porque la piedra es única, la piel es única Y los bolsos son casi únicos Tenemos una producción muy controlada Bueno, estáis en Madrid, aquí en España El punto vuestro es Madrid Pero pensáis tener aquí vuestras tiendas futuras Aquí en Marbella, en Puerto Banús Claro, nos encantaría Ahora lo que vamos a hacer es lanzar tienda online Aquí en España y en Europa Y vamos a trabajar también en Londres con Harvey Nichols Eso para nosotros ha sido un paso muy importante Para nuestra marca porque somos muy pequeñitos Y que Harvey Nichols se interese en nosotros Pues es muy importante Claro que sí, es mándica para la empresa Sí, sí, sí Entonces aquí en Marbella, por supuesto, nos encantaría estar Porque creemos que es un producto perfecto para esta zona Muchísimas gracias por esta información que nos has dado Y enhorabuena Por vuestro audición Muchísimas gracias